En el convenio de colaboración que firmamos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la meta son 215 millones 42 mil 349 plantas. En el 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional nos entregó 43 millones 724 mil 130 plantas. En el 2020, que es la que estamos retirando ya ahorita, 141 millones 378 mil 219. Y en el 2021 estas son plantas de lento crecimiento que son para climas templados y se lleva un proceso más largo que las plantas que se producen para el trópico, 29 millones 940 mil plantas. Entonces, este es el 100 por ciento de lo que convenimos con la Secretaría de la Defensa Nacional y que ya estamos, que la meta se alcanzó.